Se demolió una vivienda en la calle 6 de diciembre debido al peligro que representaba esta infraestructura luego de los daños que dejó el sismo. Los propietarios del inmueble mostraron su, como no es ajeno, su consternación por la pérdida de su vivienda en donde habitaron durante toda su vida. Miraba con tristeza Bolívar Gavilanes sin creer que aún el patrimonio familiar de 50 años su vivienda quedó en pequeños palos, pedazos de bloques y hojas de zinc a causa del sismo de 6.8 grados de las 2 y 57 de la madrugada de este miércoles con epicentro en Monpiche. Se partió en dos en las 6 de diciembre y Piedraíta. Gran parte de los moradores del sector se volcaron a las calles a observar la demolición de la casa. Con el terremoto del 16 de abril quedó resentida la parte de las columnas y con los de anoche se cortó la pared izquierda en la mitad. Ya vinieron las autoridades a revisar en la mañana pues y concluyeron que se debe derrubar porque ya es inhabitable. Personal del municipio asistió con maquinaria para derrumbar la casa antes que perjudicara a ciudadanos que se encontraban a su alrededor. La vivienda había quedado a cargo de su hermana que se encuentra en el oriente ecuatoriano. No sabe cómo reaccionará cuando llegue y vea el espacio vacío. Mientras tanto cuenta cómo lo tomó el temblor. Con lo que pasa con la naturaleza no se puede. ¿Dónde estaba usted al momento del ciclo? Aquí en mi casa. Ya estaba en el baño. Salí del baño, me acosté a dormir en un sofá cuando al momento me botó hasta el piso. En ese momento salí con mi familia hacia afuera, amanecía que fuera. Manifestó que en la casa de tres plantas y construcción mixta vivían 15 personas. Afortunadamente nadie resultó herido por cuanto deshabitaron con anticipación. En este caso que se puede hacer cuando no te realicen, no se puede decir nada. La familia se quedó sin vivienda. Frente a lo que fue la vivienda, un poste quedó sostenido por el tendido eléctrico, a diferencia de otros sectores donde cayeron, lo que ocasionó la suspensión del servicio. Bolívar indicó que por lo menos quedará un terreno donde colocar el primer bloque para una nueva vivienda algún día. Con imágenes de Daniel Pérez, Andrea Chere, Telecosta.